La primavera está a la vuelta de la esquina y en este video te voy a compartir los perfumes que yo más voy a estar utilizando. Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video más. Si es tu primera vez aquí, te doy la cordial bienvenida y me presento. Yo soy Mau y en este video te voy a compartir los perfumes que más voy a estar utilizando en esta primavera 2024. Vienen en orden del que menos al que más voy a estar utilizando. El número uno es un perfume que me encanta, que me fascina y que todo el mundo debería de probar. Ese es mi deseo personal porque estoy seguro que cuando lo prueben les va a encantar. Comenzamos con el puesto número cinco. El más económico de ellos es un perfume que me gusta de verdad demasiado. No puedo creer que este perfume cueste menos de 40 dólares y te estoy hablando de Turati Blue de la casa de Aznán. Señores, Turati Blue es un perfume completamente versátil. Prácticamente puede ser tu perfume firma porque huele muy bien, tiene buena duración, tiene un precio bastante accesible a todo el público y créanme que tiene una calidad bastante, bastante buena. Aquí encontramos la parte cítrica muy protagonista. El pomelo es el principal y también viene acompañado de una parte amaderada y en el fondo un punto de ámbar que redondea esta parte cítrica y amaderada y le da un punto dulce. Lo hace bastante rico y créanme que vale muchísimo la pena. Cabe mencionar que es un perfume inspirado en un perfume muchísimo más caro de la línea privada de Bulgari que se llama Tiger. Y en este perfume hacen una muy buena interpretación a un bajo costo. El puesto número cuatro es un empate entre Aqua de Gio Profundo y también entre Jean Paul Gaultier, Le Bou o de Toilette. Ambos perfumes me fascinan. En Aqua de Gio Profundo encontramos el mismo ADN de la clásica pero llevado a un nivel superior. He escuchado que ya no dura ni proyecta lo de antes pero te aconsejo que vayas a probarlo. Y si tiene un buen rendimiento en tu piel créeme que te llevas un muy pero muy buen perfume todoterreno y especialmente para la primavera y el verano. Ahora en Jean Paul Gaultier, Le Bou o de Toilette encontramos un perfume que regala cumplidos por montón. Esta es mi segunda botella y desde que la comencé a utilizar me ha regalado muchísimos cumplidos. Es el segundo perfume de diseñador que más cumplidos me ha regalado y la volvería a comprar nuevamente si se me llega a gastar. Es un perfume muy rico, juvenil, perfecto para ir al antro con los amigos, perfecto para salir de fiesta, para salir a una cita con tu chica. Este es una muy muy buena opción y perfecto para primavera. En el puesto número tres te traigo a uno de mis perfumes favoritos de mi colección completa. Un perfume que disfruto demasiado utilizar. Lo veo súper atractivo, súper sexy. Las mujeres les encanta este aroma y te estoy hablando de Reflection Man de Amouage. Señores, he recomendado este perfume múltiples veces en mis redes sociales. Muchos me han agradecido y muchos me han dicho que este perfume les huele a viejito. Y yo puedo entender por qué. Porque tiene toda la vibra de Jean Paul Gaultier Le Mal. Un perfume súper clásico que ya está un poquito quedado atrás. Pero a mi gusto personal es un perfume súper atractivo, masculino, sexy. Un perfume de una persona que se preocupa por su imagen personal. Y es por eso que a mí me encanta y lo voy a estar utilizando muchísimo en esta primavera. Reflection Man de Amouage. En el puesto número dos, señores, les traigo al rey de la primavera. Creo que no hay perfume que describa mejor a la primavera que este perfume. Yo lo compré por recomendaciones de Andrés Perfume Man. Y hace un par de años pudimos compartir en Nueva York en el Sten Explore. Yo le pregunté cuáles eran sus perfumes favoritos y entre ellos venía esta belleza que se llama Green Iris Tweet. Señores, Green Iris Tweet es un perfume ultra masculino. Tiene esta cor de verde, limpio, fresco. Es un aroma totalmente masculino que te da la sensación de una persona adinerada, de una persona ultra millonaria que ya cumplió con todos los objetivos económicos que se propuso cuando era joven y ahora ya los tiene. Y este es el tipo de perfumes que utiliza Green Iris Tweet. Yo lo voy a estar utilizando demasiado porque me encanta y me genera bastantes cumplidos también. Un aroma de verdad, señores, vale muchísimo la pena tenerlo. Sé que cuesta bastante caro, sé que no tiene la mejor duración, pero yo creo que es un aroma con una calidad increíble que por lo menos deberían de considerar probar. Y si les gusta, comprarse la botella porque es una belleza de perfume. Y ahora sí, señores, el puesto número uno súper merecido se lo trae a Yal de la casa de Spirit of Dubai. Un perfume que no tiene el hype que se merece. Creo que no mucha gente lo conoce. Es un perfume que fue lanzado en el año 2023. Yo lo conocí en el Escena Explore en Nueva York en diciembre cuando fui al evento y fue el perfume que más me gustó de toda la convención. Un perfume que a mí me encanta, me fascina, me ha traído cumplidos como no tienen una idea y tiene una duración y una proyección increíble. A pesar de ser un perfume fresco, cítrico, un poquito frutal, donde el maracuyá es protagonista, esto tiene una duración increíble. Sí, vamos a compartir esta parte cítrica, esta parte frutal donde el maracuyá es protagonista, pero en el fondo tiene una parte amaderada y también de clara madera de oud, pero es una madera de oud muy limpia, muy sutil, casi casi que ni se puede sentir. Es más bien una parte bastante amaderada en el fondo para que le dé cuerpo a todos los cítricos y esta parte un poquito frutal. Es un perfume súper rico que he recomendado bastante en mis redes sociales y algunas personas lo han comprado por mi recomendación y me han escrito para agradecerme sobre esta belleza. Si no lo han probado, se los recomiendo muchísimo. Ayal, The Spirit of Dubai. Sí, señores, estos son los perfumes que más voy a estar utilizando en esta primavera 2024. Me encantaría que me dejaran en los comentarios cuáles son los perfumes que más van a utilizar ustedes, porque muy contento voy a estaros leyendo todo y contestándolos. Amigos, nuevamente muchas gracias por acompañarme en otro video más. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré preparando para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao.